Cuando eres el primero en algo tienes más mérito que otros que te siguen Tienes que tener una valentía muy importante Y más cuando todo el contexto tuyo es contrario a lo que quieres Este peleador fue el primer hombre negro en convertirse en campeón mundial de los pesos pesados Era hijo de esclavos, había recibido el nombre de los dueños de su familia Y aún era visto por la sociedad como un ser inferior Como un ser que no era igual a los hombres blancos Después de ganar el título mundial como ningún blanco fue capaz de quitarle el título en el ring Entonces las autoridades llegaron a perseguirlo y le atribuyeron delitos que nunca cometió Tanto que un siglo después el presidente Donald Trump le perdonó los delitos de los que fue acusado algún día Fue el primer hombre en lograr el sueño americano para un negro Pues en su vida como pugilista recibió mucho dinero, tanto dinero que se pudo casar con mujeres blancas Comprar todo lo que quiso y lo que se inventaban en aquel momento Los automóviles fueron su lujo y en un mismo auto perdió la vida Hoy la historia del primer afroamericano en convertirse campeón mundial de los pesos pesados Jack Johnson Arthur John Johnson Más conocido como el gigante de Galveston Nació el 31 de marzo de 1978 Hacía solo 10 años se había firmado la emancipación de los hombres negros en los Estados Unidos Pero de todas formas seguiría siendo visto como un negro, un negro esclavo Quiero hacer un paréntesis para poder entender esta historia y como la voy a narrar Tenemos que ponernos en el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX Porque entendiendo la historia de esta forma hará que veamos a Jack Johnson como verdaderamente lo fue Un héroe para sus tiempos y para su raza Johnson había nacido en Galveston, Texas Procedente de una familia que había vivido siempre en la esclavitud Johnson fue de los primeros hombres que pudo recibir algo de educación Johnson empezó a pelear muy joven y así demostró que esto era lo que quería hacer Aunque para el momento los que mandaban la parada eran los blancos Porque en repetidas ocasiones él era visto simplemente como un esclavo Así la emancipación ya se hubiera dado algunos años Jack Johnson empezó a sufrir el desprecio de muchos blancos Quien todavía le llamaban simio Pero él poco a poco empezó a demostrar que era un ser humano independientemente de la raza que tuviese Tenía tantas ganas de pelear que se metía en peleas callejeras Organizadas por algunas personas que querían ganar dinero con apuestas Por esto por ser peleas no oficiales fue llevado a la cárcel Afortunadamente habían personas blancas que entendían que Jack Johnson era un hombre negro pero igual a ellos Así que de alguna forma empezaron a apoyarle El estilo de Johnson de pelear era muy carismático Por eso empezó a hacerse muy conocido Mantenía la distancia con sus rivales En vez de realizar una aproximación constante Peleaba definitivamente a la espera del error del contrario Cuando ese error se daba Él aprovechaba y atacaba salvajemente Esto lo llevaría a ganar muchísimas peleas Hasta que debutó en el año de 1897 Ese día ganó la pelea Aunque en un principio tuvo muchos altibajos Apenas estaba tomando su estilo Sin embargo dos años más tarde Las victorias empezarían a llegar Así como el dinero a su vida En ese estilo tan particular de Johnson Era tremendamente efectivo Pero también fue muy criticado por la prensa Que lo consideraban un cobarde Para algunos Él era un correlón Pero él sabía lo que hacía Pero mire como son las cosas Poco tiempo antes de que Johnson brillara Había un hombre blanco llamado Jim Corbett Quien usaba la misma estrategia Que utilizaba Jack Johnson Pero el hombre blanco Fue catalogado como el hombre más inteligente del boxeo Ahí están las diferencias Si el negro corría Era un cobarde Pero si el blanco corría en el ring Era el más inteligente del box En 1902 Jack Johnson había ganado al menos 50 peleas Contra rivales blancos y negros El 3 de febrero de 1903 Derrotó a Denver Ed Martin En un combate que duró 20 asaltos Esto por el título mundial De los pesos pesados Para boxeadores de color Así era en ese momento Habían dos títulos pesados Uno para los afros Y otro para los blancos Aunque aparentemente La esclavitud ya no existía En las mentes que organizaban este deporte Aún habían grandes diferencias Sus esfuerzos por lograr el título absoluto Eran en vano Nadie le prestaba atención Él quería ganarle a un blanco Para convertirse en el campeón absoluto El campeón del momento Jane Jeffries Rechazaba luchar contra él Aunque blancos y negros Podían pelear juntos en otras competiciones Por el título mundial Aún no era posible No obstante Johnson consiguió pelear Contra el antiguo campeón Bob Fitzsimons En julio de 1907 A quien noqueó en tan solo dos asaltos De tanta insistencia Para poder pelear Por el título mundial absoluto Contra los blancos Jack Johnson logró su cometido Y peleó el 26 de diciembre Del año de 1908 El campeón para el momento Era Tommy Burns La pelea se dio en Sydney, Australia Johnson mientras que peleaba Se burlaba de Burns Es más Cada vez que Tommy Burns Iba a caer a la lona Jack Johnson lo sujetaba Impidiéndole que cayese al suelo Todo para seguir golpeándolo La pelea se convirtió En una tremenda paliza Tanto que la policía Tuvo que parar la pelea Y rodear el recinto En el cual habían 20.000 personas Jack Johnson ese día Consiguió ser campeón mundial absoluto No había diferencia Entre blancos y negros Él le había ganado A cualquiera de las dos razas Una vez ganó el título mundial Se convirtió en el hombre Afrodescendiente Más famoso del mundo La gente en otras partes No podía creer Que en Estados Unidos Hubiese un campeón mundial negro Además por ser el campeón absoluto Empezó a ganar muchísimo Pero muchísimo dinero Se rodeó de muchas personas Entre ellas estuvo Con varias mujeres blancas Cosa inimaginable En aquel momento De los Estados Unidos Los autos eran su mayor pasión Se convirtió en una estrella En los Estados Unidos Y abrió el camino Para que la raza negra Entrase a dominar al deporte Si notamos La mayoría de los peleadores Más importantes de la historia Son de raza negra Él fue el primero Que le abrió el camino A los hombres de raza negra Que venían detrás de él E impactarían el pugilismo De manera positiva Tras la victoria de Johnson Las muestras de racismo Por todo el país Se acrecentaron Un escritor muy importante Del momento Llamado Jack London Solicitó la llegada De un hombre blanco Que pudiese ser Quien le quitara el título A Johnson Pero nadie quería pelear Contra Johnson Así que el hombre Que lo había despreciado Años antes Jane Jeffries Volvió al pugilismo Solo con la idea De recuperar el título Así que Jack London Aquel escritor Lo llamó La gran esperanza blanca Así que Jeffries Volvió solamente del retiro Con esa misión La esperanza blanca Perdería por knockout Y lo que no se pudo Conseguir en el ring Se intentó conseguir Fuera de él Tras la victoria De Jack Jones A Sonre Jeffries Los provocadores comentaristas Como London Empezaron una cadena De persecución Así que situaron Al campeón En el punto de mira En las autoridades Hasta que 1913 Fue detenido Y acusado Por estar con una mujer Con propósitos inmorales Un delito Que se inventaron Para poderlo meter A la cárcel Y quitarle el título mundial Así que él huyó Del país Y peleó por 5 años En otros países A propósito Estuvo en 3 países De Latinoamérica Peleando En México En Cuba Y en 1914 En 1915 Perdió la pelea Contra Jeff Wheeler Peleador blanco Muy importante Y Johnson afirmaría Después del encuentro Que todo había sido arreglado Para que el departamento De estado De los Estados Unidos Dejase a visitar A su padre Antes de ingresar A la prisión Johnson estuvo En la cárcel Durante 8 meses Y años más tarde Se retiró Definitivamente En 1938 Cuando tenía 60 años Con un récord De 104 peleas De las cuales Obtuvo 73 victorias 9 empates 13 derrotas Y 9 peleas Que no terminaron O algunas En las que no se presentó En 1946 Solo 8 años Después de haberse retirado Arribó a una cafetería En donde le negaron El servicio Todo por ser negro Entonces salió En su auto Y en el camino Tuvo un accidente Perdiendo la vida Años más tarde Haber perdido la vida Fue incluido En el salón De la fama Del boxeo Para la justicia De los Estados Unidos Él era un hombre Que había cometido Delitos Pero un siglo más tarde El presidente De los Estados Unidos Firmó un acta En la que era Perdonado De todos los delitos Y dejarlo Como un hombre Inocente Como realmente Fue en su vida Un hombre Que no cometió Dicho delito Esta es la historia De uno De los hombres Que no le importó El difícil contexto En el que vivía Y llegó para cambiar El mundo Positivamente Y darle al mundo Una lesión No importa el color De piel Todos tenemos Sangre roja Y tenemos Un ancestro En común Así que no queda más De amarnos Todos como hermanos Si te gustó Esta historia Te invito Para que te suscribas Los espero En el siguiente video Si Dios lo permite Bye